hola cómo están bienvenidos una vez más al canal yo soy kayuri y el día de hoy vamos a hablar de un libro muy especial para mí porque es el debut literario de una amiga que admiro muchísimo y tal vez por eso este vídeo no sea tan objetivo pero voy a tratar de no hablar demasiado y de decir solamente lo principal porque no quiere quedarme con las ganas de hablarles de esta historia y es we are close the kings de mi querida alex nájera en esta historia vamos a seguir los pasos de la doctora lam emma lam y inicia todo con un encuentro bastante casual en el supermercado y ella realmente reconoce a la otra persona en cuanto la ve y es muy consciente de que se ve totalmente diferente a la última vez que se vio con esta persona y cree que no la va a reconocer entonces ella se tranquiliza y dicen vamos a seguir con las compras como si nada pero la verdad es que si la reconoce y esto es como que un shock emocional para ella el que esta persona se dirija a ella como si nada hubiera pasado como si todo lo que sucedió años atrás no hubiera sido relevante para él o no significara nada entonces ella trata de ser distante con este personaje lo más que puede porque no es bueno para ella ella sabe que no es bueno para ella pero este personaje está atravesando por situaciones complicadas se podría decir en su vida ya que tiene una hija entonces para seguir viéndola debe ir a terapia entonces emma lam es psicóloga y este personaje quiere que las sesiones sean con ella pero nuestra querida doctora sabe que esto ni siquiera es ético o sea tú como psicólogo no puedes atender a tus conocidos pero muy en el fondo ella quiere respuestas entonces ella ve esto como una oportunidad para llenar espacios o para respuestas a las preguntas que se hizo hace mucho tiempo y de alguna manera pues lo estaría apoyando porque él dice que no se sentiría cómodo hablar con un desconocido y charla entonces la doctora de malam accede ella tiene su vida hecha tiene una prometida a la que quiere un montón está pasando tiempo con su padre que también es una situación bastante complicada aquí porque ella se tiene que enfrentar a muchas cosas en este proceso o sea es como que esta persona de su pasado que que la afectó emocionalmente demasiado básicamente la llevó a lo más profundo de sí misma y pues una vez que llegas hasta el fondo lo único que queda es pues subir entonces ella ya sabe lo que es estar en ese lugar en el fondo donde todo parece oscuro donde parece que todo se va a terminar y es un lugar horrible y feo y ella la pasó realmente mal en ese momento entonces tiene este conflicto de que ok yo te ayudo pero al mismo tiempo dice esto lo hago para mi propio beneficio no así lo sentí yo y esta decisión realmente le va a cambiar la vida le va a mostrar perspectivas diferentes porque digamos que ya tenía ya una vida hecha todo iba bien la situación con sus hermanos digamos que no era perfecta y en este camino en este avance que ella va teniendo se da cuenta de muchas cosas y son cosas que trabaja y que platica con sus hermanos y claro la vida te golpea de muchas maneras y a ella le tocan varios golpes uno tras otro y de alguna manera y vuelve a ese lugar oscuro donde no hay retorno más que buscar la luz y seguir adelante siendo ya más consciente de la situación y de todo lo que pasó entonces la doctora la realmente es un personaje con una gran resiliencia y trabajar con tus propias emociones cuando estás muy confundido tienes miedo y te estás enfrentando a los temores del pasado esos que que casi sientes que te matan realmente se ocupa mucha valentía para regresar en el pasado y aceptar todo lo que pasó de una manera diferente y no sólo eso sino también enfrentarte a lo nuevo que estás viviendo a esta situación nueva a la que te estás enfrentando y hay cosas inevitables en la vida esta es una historia de un gran crecimiento una historia sobre salir cerrar un ciclo y comenzar de nuevo y en resumen eso es todo creo que no les puedo decir más porque es una historia que no tengo palabras pero me gustó mucho hubo partes en las que te aprieta el pecho del corazón y sientes es horrible por todo lo que está pasando la doctora lam y tú dices no otra vez no y bueno esto sería todo por el vídeo del día de hoy creo que esto no fue una reseña como tal fue como una opinión y según yo no di spoilers y si fue así una disculpa pero vayan a leer la historia de mi querida alex no se van a arrepentir la verdad se lee bastante rápido yo me tardé porque pues yo no estoy muy acostumbrada a leer en el idioma inglés así que sí me tarde un par de meses así que vayan a leer esta maravillosa historia y después me agradecen esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy muchísimas gracias por llegar hasta el final en esta reseña no reseña sobre el libro de mi querida alex y ya saben que nosotros nos vemos y nos leemos hasta la próxima adiós